La persona preguntó si hay caso que es un goy, porque si no es una oja de una comida que está prohibida de visitar el goy, que no necesita hacer la regla a esta oja. Otra vez lo repite. Si hay caso que un goy, que si no es una comida que está prohibida de visitar el goy, entonces cuando el goy, que si no es una comida que está prohibida de visitar el goy, cuando el goy es una comida que está prohibida de visitar el goy. El goy es una comida que está prohibida. Ahorita, después de Motei Shabbat, está prohibido de comer esta comida, ni para el enfermo, ni para la persona sana, porque es el egoíneo. En Shabbat el enfermo puede comer, en Motei Shabbat está prohibido de comer esta comida. Ahorita el problema es que es la arroja de la arroja. ¿Eso necesita agarrar? ¿Necesita agarrar? ¿Vieron bien? Esta arroja no necesita agarrar. Es una cosa novedad, porque cocinaron el permiso, entonces esta arroja no necesita agarrar. La comida está prohibida. Ver la arroja no necesita agarrar. Es una cosa interesante. ¿Cómo puede ser la comida prohibida? Ver la arroja no necesita agarrar. Esto es la arroja. ¿Cómo puede ser la arroja? No se puede ser la arroja. ¿Como no? Una persona pregunta si es verdad que una persona que quiere comer en el medio de la arroja no necesita agarrar. No necesita agarrar. No necesita agarrar. Cue la arroja no necesita agarrar. No hay agarrar. No hay agarrar. ¿cuándo está permitida? agua agua es problema porque agua cuando hay bracha en agua solamente si usted tomó el agua por sed solamente por bracha conseguir otra bracha no considera motivo para decir bracha si usted toma agua solamente para sacar la cosa de Bishorei Goim no necesita decir bracha también porque agua solamente por sed, una persona dice hace Yom Kippur y quiere tomar agua solamente para no tener sed de Yom Kippur ahorita no tiene nada también no necesita decir bracha también en este caso no que necesita hacer esa persona necesita tomar agua con azúcar ahí puede decir bracha con azúcar y no tiene problema con la bracha con la Bishorei Goim con la Bishorei Goim con la Bishorei Goim si usted tiene problema con la Bishorei Goim con la Bishorei Goim pero no hace la porque con la Bishorei Goim bueno por verdad abajo es con la Bishorei Goim la Bishorei Goim les busco que tiene un día por ahí